Hola y bienvenido. Déjame hacerle una pregunta. ¿Usted está harto, está cansado de esperar su caso de inmigración? ¿Qué está esperando? Yo sé que las demoras con inmigración están cada vez más largas, pero ¿qué va a querer hacer? ¿Qué va a comenzar una vez que llega su green card o una vez que llega la documentación si es que aprueba su caso? ¿Ok? Su caso de inmigración puede llevar años y los atrasos son más grandes que nunca y usted ya sabe eso. Pero mi pregunta es, si usted está esperando algo, ¿qué está esperando? ¿Y qué va a hacer una vez que aprueban esa documentación? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo pudiera mostrarle a usted cómo lograr lo que quiere, pero ahora y no después de no sé cuánto tiempo? ¿Qué pasaría si usted pudiera lograr sus metas ahora? O al menos comenzar en una dirección nueva para poder lograrlo, o poder por lo menos prepararse ahora, para ya tener pasos preparados para que cuando aprueban eso ya puede comenzar a lograr lo que quiere. ¿Qué valor tendría eso para usted? ¿Usted sabía que es posible que inmigrantes indocumentados pueden abrir sus propios negocios aquí en los Estados Unidos? ¿Usted sabía que es posible que inmigrantes indocumentados pueden ser propietarios, pueden ser dueños de sus propias casas aquí en los Estados Unidos? Yo tengo clientes que han hecho esas cosas. ¿Sabía usted que es posible que inmigrantes indocumentados sean millonarios? Sí es posible. Y usted también lo podría hacer. ¿Ok? Lo podría hacer. Mi nombre, mi nombre es Otis Landerholm y yo soy el abogado fundador de Landerholm Immigration APC. Somos un firma de abogados aquí en el área de la Bahía y especializamos, enfocamos aquí en defensa de deportación y en luchando por los derechos de inmigrantes que están enfrentando la deportación, inmigrantes indocumentados. ¿Ok? Yo también soy el anfitrión del podcast del inmigrante empoderado y también soy el autor del libro del inmigrante empoderado. Y yo quiero explicar claramente que yo no tengo todas las respuestas a todas sus preguntas. Lo voy a repetir. Yo no tengo todas las respuestas a todas sus preguntas. Pero yo he estado haciendo eso. He estado trabajando con inmigrantes, defendiendo a inmigrantes, conociendo a inmigrantes de muchas partes del mundo. Tiempo suficiente para poder decir con confianza que yo sí tal vez tengo algunas de las respuestas a algunas de sus preguntas. ¿Y pues qué valdría para usted y qué valdría para su vida comenzar ahora? Comenzar ahora en realmente una nueva dirección. ¿Qué valdría para usted comenzar en una nueva dirección ahora hacia las metas que usted realmente tiene? Ahora y no una vez que el gobierno y que los servicios de inmigración llegan a revisar su caso. ¿Ok? Y, o sea, usted sabe que la vida no va a esperar al gobierno. ¿Ok? Y su vida no va a esperar al gobierno. La vida sigue. Y tampoco debería usted esperar al gobierno. ¿Ok? Que empecemos, que empecemos juntos. Y me encantaría mostrarle cómo. Porque cada ser humano, cada persona es capaz de hacer más, de lograr más en su propia vida. Pero la pregunta clave es cómo. Pero si nos unimos y si estamos como alrededor de una mesa conversándolo bien, pensándolo bien de cómo realmente podemos lograr las cosas que queremos, pues podemos realmente comenzar una nueva dirección y tomar acciones hacia las metas que queremos para nuestras vidas. Le estoy invitando, todo ese video, el propósito es invitarle a usted para unirse conmigo a algo que se llama el Elite Immigrant Mastermind. ¿Ok? Y un Mastermind es una reunión de las mentes, ¿ya? Para hacer más fuerte nuestra propia mente, para poder tomar decisiones mejores. ¿Ok? Y ese evento es un evento de un viernes en la noche y un día entero en un sábado. ¿Ok? Y vamos a estar juntos en un equipo de unos 10 personas aproximadamente. ¿Ok? De inmigrantes. ¿Ok? Y yo. Y vamos a estar hablando de cuáles metas queremos, qué cosas queremos y cómo podemos lograr esas metas. ¿Ok? Es algo que a mí me encanta hacer porque me encanta contribuir a personas que están listos de hacer avances en su propia vida. ¿Ok? Y yo se lo prometo que ese evento le va a cambiar su vida para el mejor. Que usted saldrá con un plan de acción sólido para llevar su vida hacia cualquier meta que usted quiera. Y lo prometo que valdría para usted la pena de su tiempo y que valdría su compromiso porque usted vale. Y yo quiero que usted no espere que inmigración llegue a su caso, que los servicios de ciudadanía y inmigración de los Estados Unidos llegue en un día a su caso, que las demoras son demasiado altas y su vida no está esperando. Que no siga poniendo su vida en suspenso, en alto, en pausa. ¿Ok? Que haga una avanza. Que haga avanzar a su vida. Pero déjeme a mí mostrarle cómo. Y que haga clic aquí en el enlace aquí abajo. Que ponga su nombre, su correo electrónico allí en el espacio indicado. Porque su vida, su mejor futuro, le está llamando, le está llamando ahora y que usted lo vale. Muchísimas gracias por escucharme ahora. Muchísimas gracias por estar conmigo. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC. Donde luchamos por su sueño americano. Y yo realmente quiero que usted me deje a mí ayudarle a luchar. Ayudarle a lograr cualquier sueño, cualquier meta, cualquier cosa que está esperándole a usted en su futuro mejor. Ándale. Vamos. Que haga clic ahí. Que ponga su nombre, su email allí. Y podemos darle por lo menos más información y una conversación para cómo podemos hacer las cosas. Para tomar pasos hacia el futuro que usted realmente desee. Gracias, gracias, gracias. Y le veo en la próxima. Y espero verle. Y espero que usted venga a nuestro Elite Immigrant Mastermind. Que va a ser un evento excelente para todos los que participan. ¿Ok? Gracias. Que pase un buen día. Adiós. Bye, bye. Adiós.